Yo salgo a marchar principalmente porque espero estar y que mis generaciones futuras estén en un mejor país. Yo marcho por una Colombia donde los jóvenes tengan futuro. Es importante protestar porque nos da esperanzas y yo sé que protestando pues vamos a salir adelante. Porque es un deber, un compromiso necesario. Nosotros los jóvenes tenemos memoria de este país tan desigual y violento con todas y todos y queremos hablar desde la verdad con la música y el arte.